Foros de más al estilo de Tierra Caliente Música Llegarlo todo por este momento que he esperado tanto Nada, nada impedirá que esta vez yo sea como aquella estrella que brille en lo alto Llevo, llevo como talismán el beso que me diste Y no me he olvidado de aquella promesa que una vez te hice Sabes, yo por ti sería capaz de convertirme en ave De tener la fuerza que tienen los mares, de sentirme así Así como hoy, que la luna me mira, que me sobra la vida, que me alienta tu amor Así como hoy, que no existen barreras, que la sangre en mis penas es volcán de pasión Así como hoy, que te tengo tan cerca, que me toca brindarte lo mejor de los dos Con sentimiento y rechabos Nada, nada impedirá Mira, que esta vez yo sea como aquella estrella que brille en lo alto Llevo, llevo como talismán el beso que me diste Y no me he olvidado de aquella promesa que una vez te hice Sabes, yo por ti sería capaz de convertirme en ave De tener la fuerza que tienen los mares, de sentirme así Así como hoy, que la luna me mira, que me sobra la vida, que me alienta tu amor Así como hoy, que la sangre en mis penas es volcán de pasión Así como hoy, que te tengo tan cerca, que me toca brindarte lo mejor de los dos ¡Gracias! 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 Desde la tierra caliente ha volado un gallo fino Michoacano cien por ciento es un hombre despedido Cuando retan a pleito nunca se pone amadito En las peleas de gallos apuesta con gran valor En carreras de caballos apuesta hasta el corazón Y en las jugadas de naipe su resto con gran pasión Y a todos sus amigos le apodan el licenciado Las mujeres más bonitas le entregan su corazón Sus amigos lo acompañan pues son hombres de valor Cuando sale a divertirse parece un hombre sencillo Debajo de su camisa carga su cuarenta y cinco Dejo de su camioneta carga su vuelo de chivo El licenciado compitas se pasea muy tranquilo En tu santla y en Morelia Pernabaca echa el panzingo Tiene suerte en los amores Pues él es bien parecido Ya se despide de ustedes su amigo el licenciado Se va para divertirse y darle gusto a la vida Junto a su esposa querida Que es la dueña de su vida Con sentimiento y rechabos Con sentimiento y rechabos Amor Amor Prometo llenaría de cariño Que a la rincón de tu alma que hay vacío Seré Quien lleve tus tristezas de cusura Yo juro que no te daré amargura Y vestiré a tu mundo con ternura Y entonces de alegría descubriría Tu corazón Amándote y cuidándote estaría yo Y aquí bajo mis brazos te daría Tanta pasión Las noches y dos días viviría yo Dándote mi amor Aunque el tiempo y la distancia nos separen Siempre vivirás en mi corazón Te extraño ¡Vamos! 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 Y entonces de alegría cubriría tu corazón Amándote y cuidándote estaría yo Y aquí bajo mis brazos te daría tanta pasión Las noches y los días estaría yo Amándote mi amor Volverán las noches Tan bellas cuando vuelvas tú Volverán los días alegres cuando vuelvas tú Volverán las tardes tan bellas cuando vuelvas tú Volveré a sentir el amor cuando vuelvas tú Y si encontraste un cariño, un amor y no quieres volver Me quedaría sufrir Y si cansada de la vida que llevarás, muy pronto retornarás Pues no lo pienses, no sufras Regresa que yo esperaré Y todo cambiará Volverán las tardes tan bellas Cuando vuelvas tú Volverán las tardes tan bellas Una regresa que yo esperaré Y todo cambiará Y todo cambiará Y todo cambiará Y todo cambiará Dice el Department Camaleón, yo soy el camaleón A mi me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor A mi me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me hablan rosa me pongo rojo Si tengo miedo a marido mi color Me andan buscando, no quiero que me encuentren Transparente también soy La ver rosa me pongo rojo Si tengo miedo a marido mi color Me andan buscando, no quiero que me encuentren Transparente también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Y nuevamente con ustedes el recado Y vámonos a Montalas Primo Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo, amarillo en mi color Si me andan buscando, no quiero, no me encuentren Transparente también soy Me habla rosa, me pongo rojo Si tengo miedo, amarillo en mi color Si me andan buscando, no quiero, no me encuentren Transparente también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Ay, carayito pa' ayer Que camina la nena Va buscando a la nena Cuando van a la playa Con tus cuatro patitas Caminando ligero Con tus ojos parados Que aparecen antenas Y suena a mi Era meca 2 Ay Carayito pa' ayer Que camina la arena Va buscando a la nena Cuando van a la playa Con tus cuatro patitas Caminando ligero Con tus ojos parados Que aparecen antenas Saborcito negra Saborcito negra Con tus ojos parados Que aparecen antenas Ay, carayito pa' ayer Que camina la arena Va buscando a la nena Cuando van a la playa Con tus cuatro patitas Caminando ligero Con tus ojos parados Que aparecen antenas Música 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 ¿Quién pudiera tener La dicha que tiene el gallo Rájata pun chin chin Y el gallo sube Música Música Se echa su polvorete Rájata pun chin chin Y el gallo sube Música Música Quien pudiera tener La dicha que tiene el gallo Rájata pun chin chin Y el gallo sube Música Se echa su polvorete Rájata pun chin chin Y el gallo sube Rájata pun chin 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 Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Rájata, pun, chin, chin, y el gallo sube Se echa su polvorete, rájata, pun, chin, chin, y el se sacude Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Rájata, pun, chin, chin, y el gallo sube Se echa su polvorete, rájata, pun, chin, chin, y el se sacude Ya verás paloma que no hay gavilán, ya sí te coma Que no hay gavilán, ya sí te coma Ya verás paloma que no hay gavilán, ya sí te coma Que no hay gavilán, ya sí te coma Que no hay gavilán, ya sí te coma Música Ya verás paloma que no hay gavilán, ya sí te coma Que no hay gavilán, ya sí te coma Ya verás paloma que no hay gavilán, ya sí te coma Que no hay gavilán, ya sí te coma Que no hay gavilán, ya sí te coma Música 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 Decirte adiós, fue algo cruel Yo lastimé, tu corazón, al sin razón Yo desprecié, tus sentimientos no valoré No puedo más, vivir sin ti Es necesario, un platicar Con estas rosas, entre mis manos Todo mi amor, te vengo a dar Música La vez que lloró Fue una broma la que hice Que tonto en verdad vi La broma fue para mí Ni le quise explicar Que era solo una broma No me quiso escuchar Y llorando partió Ay, ¿dónde andará? Vida mi amor, en soledad Andar con el dolor Sin tu calor No quiero vivir Pero hoy Pero hoy, para lograr Que vuelva a mí Por siempre Tendré que partir Seguirlas de ti Seguirlas de ti Seguirlas de ti Le quise Le quise explicar Que era solo Una broma Una broma No me quise escuchar Y llorando partió En soledad Y llorando partió Y llorando partió Siempre tendré que partir, seguir hasta el fin. ¡Gracias! Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin su amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin su amor no viviré. Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Gracias por ver, sin sufrir más oiga. Macorina ponme la mano aquí Macorina ponme la mano aquí Y sigue, y sigue Macorina ponme la mano aquí 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 Ando escaso de dinero Macorina ponme la mano aquí Porque el día que no hay dinero Ese amor se convierte en ajeno Yo te quise, yo te amaba Ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Y un saludo allá para el amigo Paco Tirado en Guanguitión, Michoacán Y aunque fuera un hombre rico Vuelvo a dar por amor los besos Que me quieran, que me quieran Que me quieran, que me quieran Pero no que me comen sus besos Ahora tienes quien te pague Los caprichos que siempre has tenido Porque el día que no haya plata Vas a hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise, yo te amaba Ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer No pensaba despedirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Los mariachis se despiden Mi guitarra bendice tu suerte No hay en mi ningún reproche Porque se que no es culpa de mi Brindaré por el cariño Que por mi solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No lo llenen de polvo y olvido Y al final con dos besitos Que te de muy juntito al oído Sentirás que aunque me vaya Viviré siempre dentro de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Brindaré por el cariño Que por mi solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No lo llenen de polvo y olvido Y al final con dos besitos Que te de muy juntito al oído Sentirás que aunque me vaya Viviré siempre dentro de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar No podemos amar Pero son convencionales Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida apagándola después Ay que vida tan oscura, sin su amor no viviré Música Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el mal Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida apagándola después Ay que vida tan oscura, sin su amor no viviré Música Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Música 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 Música